¿Qué estás haciendo? Preparando la cena. Solomillo la hawaiana. ¿Me invitas? Yo siempre había buscado la felicidad por medio del amor. Todas esas historias de mi ajetreada vida acababan en mis entregas semanales. La serie era un éxito. Acabamos de comprar el periódico. ¿Y qué os parece? Está muy bien. Yo también trabajo en pijama. Os presento a mi amigo. Hola, me llamo Paco. Choca. Pero también yo necesitaba un jilguero a mi lado para ser realmente feliz. Nosotras también somos solteras. Le traigo este paquetito. Tengo una admiradora. La amante de los pijamas, a la vez. Buscando un fallo en ti, grido. Aunque busque un fallo en ti, no pares. Lo más raro que hay en ti soy yo. Soy yo. Pero es que te ha pasado en la cara. No es un patoso. ¡Vive de puta madre! Está ocupado.